Música Allí que nos ponía la puntuación estaba mejor que aquí, ¿eh? Los... los... ¿De ancho? ¡A la bursal! ¡A la bursal! ¡Pruca! ¡Pruca! En carrera bursal, 112, Miren Goñi de San Antonio. ¡Viva, viva, viva! ¿Qué ha hecho? ¿Se ha parado? ¡Vamos, Cristina! ¡Vamos, Cristina! ¡Vamos, pelea! ¡Vamos, Cristina! Ahora corre más, ¿eh? ¡Vamos, Cristina! 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 En carrera dorsal 115, unión en Giranda de San Antonio. ¿Vosotros tenéis una toalla que está en el galo de la partida? La carrera dorsal 106. La carrera dorsal 106. ¡Alba, tres del moririo! Lo que hablamos también lo sacas, pues de eso luego que no se oiga. La carrera dorsal 106. 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 La carrera dorsal 106.